Es la frase con la que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, selló el encuentro entre Kiev y Bruselas realizado este viernes. Es el primero entre ambas partes desde que inició la invasión rusa en febrero de 2022 y el tema de la entrada de Ucrania a la Unión Europea estuvo en el centro de la agenda. ¿Qué hemos realmente convenido hoy? Se entiende que es posible iniciar negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea este año. Pero los representantes de Bruselas se mostraron cautos. Estoy muy impresionada y tengo que felicitarlos por la precisión, la calidad y la rapidez de sus esfuerzos. Es fenomenal. Están en guerra y aún defendiendo su país son capaces de librar etapa por etapa. El bloque exige a Kiev que garantice ciertos estándares para ingresar al club, entre estos limitar la corrupción y una reforma del sistema judicial. De cara a la guerra, Bruselas prometió entrenar a 30.000 soldados en manejo de armamento brindado por países occidentales. Y Zelensky pidió a los líderes del bloque que las sanciones europeas eviten que Rusia pueda reconstruir su capacidad militar. Durante la visita también se firmaron convenios en aras de acercar los productos ucranianos al mercado común europeo y a su futura exportación. Y Von der Leyen puso sobre la mesa un mecanismo para reconstruir Ucrania utilizando los fondos rusos congelados. Esto tras casi un año de guerra que ha reducido a escombros millones de hogares.